Tamo en vivo, sube 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 el mic mic, que vamo, que vamo, que vamo pa la joder a pool baby. Check it, check it, check it, check it, come hey, dame una vueltita otra vez. Check it, 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 check en la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto. 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 Dale duro. Terremoto. 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 Dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo. Tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, no matamoste. Checky, checky, checking, checking, checky, checky, checky. ¿Como, ve, dame una viertita otra vez? Checky, 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 checky. Tú la ves como hace lo suyo. Tú la ves. Las botella arriba el combo en la mesa y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la fresca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy tú la ves, tiene una asaluga en esos pies. Terremoto, 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 estaré duro, terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 Checky, 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 chucky, come year. Dame una vueltita otra vez. Checky, 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 checky,icio. ¿Y tú la ves? Cómo ya te vira al revés. Ay, qué jones. Ajá. El daddy yankee,preneita el micro. En la impro, cómo me filtro. Por eso, chistro. DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take 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 One take